Estos los tengo todos Estas digo Así me sale uno de los que no tengo Con Isia de hecho Tiene sentido también Pero bueno No salió ninguno De los que no tenemos Con Carcelero Tiene sentido esta combo también Obviamente Zephris Rocara ni de coña No es terrible Pero no ni de coña Igual es pandita ¿No? Más divertido que Zephris Zephris no está mal Pero Yo creo que tampoco Es muy sinergico Con lo que estamos montando Voy a jugar un pandita Por un poquito las risas ¿Vale? Voy a ver qué tal Pandita por las risas Es que Pandita me he tenido que cortar mucho De cogerle En el meta badis Porque en el meta badis Bajaba bastante Su badi no me gustaba a mí Pero bueno Pues ahora ya que se ha pasado el meta badis Pues podemos cogerle Al buena pandita Y un nile que es bueno Nadie le juega al juego Hombre vamos a tirarlo Y a ver qué sale A la derecha nos coronamos Y a la izquierda no está mal Tampoco Ok Ok Realmente le veamos Yo creo que en el tema de las reviews A ver Yo no hice review como tal Pero Yo creo que era una ficha Que todo el mundo Que nadie decía Va a estar super OP Nadie Pero que todo el mundo decía Uy esto O sea O es como yo lo vería ¿No? No vas a decir Dios esto va a estar super mega OP No Yo creo que nadie dijo eso ¿No Davis? Pero Si que podía Haber el sentimiento de ¿Qué ficha tan curiosa? Es que Siempre que le es un duplicar ¿No? Puede dar un poquito de De respeto ¿No? En plan Claro Pero Evidentemente Hasta el punto en el que está rota Yo creo que se hablaba antes de otras fichas Mucho antes que del bananero Vale O sea De hecho Yo creo que hasta ayer Ayer yo te cerré el stream Y no se estaba hablando tanto del bananero Pero me puse a ver streams Me puse a jugar un poco Y fue ya en plan de Y ya a las 4 o 5 de la mañana Cuando me fui a dormir ayer Ya dejé un tuit puesto En plan de Disfrutadlo antes de que lo nerpen En plan Porque esto no tiene sentido Pero claro En la previa Ni tan siquiera te diría Davis El día que Gotori y yo estuvimos probando Ni tan A ver Es verdad que ese día había robots ¿Vale? Que todavía están por llegar Pero ni tan siquiera ese día dijimos Wow Bananero super mega OP Alguna cosa se vio Alguien hacía cosas con bestias Que eran wow Interesante Pero Ya está Vale Vamos a coger Uy que difícil Pues creo que pillo eso Y esto en verdad Joder Que desastre ¿Qué vale más? Bueno Pero es que eso es para toda la partida Vale más El pillar el 1-3 Y venderlo O 3-3 Igual es 3-3 Vale 3-3 ¿Para qué vamos a quedarnos En un tiro donde nuestro bananero? ¿Qué crees que está más roto? Bestias o robots Hostia Esa pregunta me pica No 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 puedo asegurar Juega lo mejor que puedas Que aún Con lo roto que está el bananero Que está rotísimo No estén más rotos los robots O sea No puedo decir Ni de coña Los robots No llegan al bananero No puedo decir eso Esas palabras No las puedo decir Yo pillo una de él Economía Esto sale gratis Los pillo también Ren Y cierras por aquí Economía Economía Y creo que esto tiene bastante sinergia ¿No? Está bastante guay Creo que queda chulo La película que hemos hecho Ya casi 4K Tío Bananero Enjoyer Cusito El bananero Es mi guía Algo así Muy de película Pero en serio Es No sé cuánto va a durar Pero Si jugáis Probadlo Vale Tampoco mucho Porque Si no Pues Nos van a pillar Pero probadlo Es una cosa loca ¿Estás triste Cusito Por el bananero O no eres bananero Enjoyer Cusito Pero si con lo chulaque Y con lo que te gustan A ti las bestias Tempo Tío Ok Me mata Esto es interesante También es interesante El de Yo no sé si construir Con esto Algo de muslos Tiene sentido La tacita Si que tiene sentido En verdad Va a ser esto Tendrás que entrenarlo Tómala El tema es que me tengo que guardar la taza en mano un turno Pierdo mucho buffo guardándome la taza en mano un turno Porque esto activa el grito No sé si es worth it la verdad Para nada No No creo De hecho no creo que lo sea Guardarme la taza en mano Y vender dos Es que creo que Lo que pillas lo pierdes rápido Así que no Me voy a quedar Me voy a quedar como estoy Pero voy a vender dos para pillar elemental Pero me voy a quedar como estoy Como digo Creo que lo pierden muy rápido Ah bueno Esto es solo en combate Bueno Pero esto no Esto se queda Aquí se me ha quedado la moneda Buenas noches mano Bienvenido tío En combate parece que no Pero algo hace Y la moneda como digo se queda Hay que ir viendo Hay que ir viendo Va bonita la partida Es partida tranquilita Está bien Me gusta esta partida Como cierre Voy a intentar Fuera de coñas Voy a intentar no jugar bananero Si no me sale Vale No voy a forzarle Si viene Lo voy a comprar Vale Pero no voy a forzarle Palabra de honor Pero claro Si viene Tampoco voy a engañar Lo voy a comprar Si viene Voy a pillar este doble a mano Creo que Esto se ha quedado muy cortito Voy a pillar el doble El atleta cielo Creo que se queda muy cortito ahora Que como digo Que si viene Viene Pero yo no Yo no voy a entrar Le va a forzar El bananero Bananero Es así siempre Es así siempre Y si salen murlos Voy a jugar una murlocs ¿Vale? ¿Has ganado alguna? Unas cuantas mano Unas cuantas Es que He pillado el truco Esta expansión He pillado el truco La ficha Te juro Cusito Que yo he jugado Cuatro partidas De siete Esta noche Bananero Sí No Cuatro de seis He jugado Una Nagas Que echó top seis Y una Elementales Que echó top tres Top cuatro Hemos empatado Las otras cuatro Sí bananero Pero porque han salido Yo no los he forzado O sea Yo jugaba Y si salía el bananero Pues lo compraba Claro que voy a hacer Es que por ejemplo En una build como esta Es que entras solo Ya tienes aquí una bestia Entonces el bananero Entras solo ¿No crees que han acertado? Hay cosas muy desbalanceadas Manu Pero Hay cosas guays Yo bananero Tranquilero Vamos a estar A ver Mira esto se cayó Agufadito Hay que no ir En este turno Creo que pierdo Pero bueno Creo que no es una locura Ah está bien Cinco dañitos Pueden ser Seis dañitos Va muy bien El de tempo Y yo estoy jugando Una compo Que bueno Que es bastante lenta Y no es bananero Uh No muerto personalizado Por cuatro Ya voy a renacer Que es sinergio con esto Pero bueno Me he tentado Ahora el no muerto ¿Me puedes dar El muslito amarillo De guardárselo en mano? De locos Vale Soy feliz de esta partida Mierda Vale Nadie ha visto nada Me va a volver a tocar La taza vale más Vale O sea Sé que hay gente Que se pensará Que era mejor Haber dejado el muslos Por el grito de batalla La tacita Mola más ¿Veis? Y me ha vuelto a salir Así que de locos Y la culebra No me disgusta Vale Dame un segundito Que no quiero petar La tacita Me verdad mentí Ya no me gustaba La culebra Es worth it Vamos a ver ¿Y cómo haces hueco? Te tienes que cargar esto Claro Bueno Pero yo creo que culebra Es worth it Mucho mejor que un oro Ahí no Pero si culebra No ha activado Sí, se ha activado Veces esto Claro Es que se ha activado Veces esto culebra Es que worth it A ver Pero la culebra La puedes comprar y vender Claro Escucha, escucha, escucha Escucha La culebra Ya lo tengo Ya aprendí a jugar a este juego Ya está Era así de fácil Harry Potter Coño, pero si me pudiera echar Renacer Bueno, da igual Así ya lo tiene Pero siempre Vale Y así el renacer Se lo pones a Y esto estoy por congelarlo No creo Algo así Vale, ahora me falta el violinista ¿Vale? Para jugar esta compo de muslos Se necesitan tres fichas Una La que se bufa en mano Y te guardas en mano Dos La que va bufando la mano Bien Y tres La que baja La que tienes en mano Vale Pues ahora mismo me falta tres Me falta el violinista Necesito encontrar un violinista En algún tejado Tú no te bufes No me toquen los Es que claro Es verdad que también corto combos Pero bueno No, pero Mátamelos Mátamelos No te bufes De primero Me los maten luego Dios No, hombre No, tú no eras Es que este tema Me siento sinergico Con este tema Hay temas que son Mira esto Ya me cago en mi vida Vale, vale, vale Sigo bien Vale, ganamos Que es súper importante ganar Para no Criarme muy abajo Y ya estoy abajo ¿Vale? Sinergia not found Totalmente de acuerdo O sea, aquí La sinergia cuesta verla La verdad Quizá me tengo que cargar esta parte Quizá hay que entender Que me tengo que cargar esta parte Y ya está Es que esto es tan malo Que creo que cojo esto Esa es una tienda chula Me cuesta 10 Joder Difícil que use ese Igual ya había que recoger el otro Esta tienda está muy bien Pero tampoco guardé El violinista De locos Vale Entonces creo Que esto sobra Joder Te has currado a darle renacer Y todo Para que te sobre Así somos A ver Pero ahora voy a comprar Violinista Y voy a rolear A ver Te da fichas a mano En verdad No está tan mal Vamos a ir con los roles Suavemente De esa me Vale Vale Se acabó ¿Dónde está el ponzoñoso? Esto es el 6 de turno Con la tranquilidad De quien sabe Que va a flying Esto es el 6 de turno Bueno, flying, flying No, no, este tampoco va a flying No, no, es mentira Flying, flying no voy Pero voy más bien que mal Turno 8 Voy bien, coño 100% win ¡Apa! ¡Platanero! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! El bananero Os lo llevo diciendo Toda la noche Bananero es una play Super Sobrevalorada Super sobrevalorada Es que no puedo ponerle otra palabra El bananero No No cumple No cumple Es No juguéis en torno bananero Se queda Me va a ganar Bananero Bananero Es una mierda No sirve No sirve No sirve Es claramente No necesita ningún tipo de nerfeo bananero Está claramente bien Equilibrado ¿Veis? Aquí se acaba de mostrar Vale, vale ¿A qué se lo he hecho? Igual debería echarlo antes de retirar esto ¿A qué se lo he hecho? ¿Aquí? El bananero Se va a ganar Es un cabrón Uy, doble de ese Igual es aquí, tíos Voy a tirar primero este Mira, este triple lo voy a hacer Ya está Lo tengo claro De la del bananero Qué cabrones sois Vale Ojo ¿Y a este? Vamos a ver Ojo a este, eh Es que este de la dos ponzoñas ¿A esto? ¿Al violinista? ¿A quién se lo echaríais, tío? Necesito ayuda, eh Necesito ayuda Voy rayado Voy a ir a ir a ir a ir aquí O sea, no sé a quién es más worth Echarle el HP A que se me pase el tiempo Poza roca diría que no Estoy viendo a ver si me sale el bananero Pero no hay manera Mira, el bananero Sí, yo creo que es a violinista No, pero es que en todo el me voy a quedar sin murlocks Es a violinista Es a violinista Confíen Confíen No voy a tirar más cosas Confíen Confíen en el plan Vale, van a bajar estos tres Uno baja dos Y otro baja uno Y... Me da igual ir con ficha menos Que me da tener una mano que la mesa Esto creo que está bien Esto quizá había que haberlo puesto delante De hecho El ponzoñoso este más atrás Por ser crítico Este va a bananero también, ¿vale? Ya estoy llegando al elo En el que todo el mundo juega bananero Ya estoy llegando al elo En el que ya solo sigan bananeros ¿Puedes no morirte, ratita? ¿Puedes? Gracias Y hay que matar a todos del final Nooo Distrabe A ver, no me ha sido muy grande La verdad Esto no ha actuado bien Es ganable Si En algún momento mato al cocodrilo Y al varón O al varón Al menos una de las dos No, no, no es ganable No puede ser que trabee así de mal A ver, es ganable Pero soy muy malo, ¿eh? Soy muy malo Joder, está bien Estarás contento No veo por ventajos Pero estarás contento Con los trabes, amigo ¿Ren? ¿Ren? Vale, esto no está mal, creo Uy, el de intercambio Para volver a algún grito O algo así Esto me puede perjudicar Esto me puede perjudicar No, ¿verdad? Esto no me perjudica En ningún punto Puede ser antisinérgico ¿Por qué? ¿Con qué es antisinérgico? El espacio virilinista, ya Nah, sí, pues voy a pillar este Sí, me rayo, me rayo Me rayo, me rayo No voy a engañar Me rayo Murlock Creo que voy a pillar Murlock, economía Ah, yo era el otro Murlock, joder A ver, daba más uno Más uno Tampoco era gran cosa Vale, invoca siempre Los que tienen más salud Por lo tanto, creo que Puedo clavar oros Estos invocan siempre Los que tienen más salud ¿No? Pim, pam, pum Esto se queda afuera Vale, perfecto Me atrevería a decir yo Que perfecto Voy a abrir con este Por si acaso Como decís Se me peta la mesa Ah, y este me gusta más detrás Sí, sí Sí, que este pide ponzoñado Bueno, ahora da igual Que pille el veneno El pequeño o el grande Como solo pegan una vez Madre mía, que bichos Está guay esta partida, eh Dentro de que no se lleva balanero Aquí está todo el mundo Jugando balanero Mira, este lo he intentado Pero no ha salido balanero ¡Ah, qué brindao! Está todo el mundo Forzando balanero Oye Quizá la play de jugar A otra cosa está también bien Pero claro Te tienen que salir Vamos a ver Yo estoy jugando a Murlocs Igual que la que juega a Elementales Porque me ha salido muy bien Porque de repente A turno 6 Turno 7 Tenía ya prácticamente Todas las fichas Si es así O sea, se podría decir Que esto es un poco Highroll de Murlocs Necesitas Highroll de Murlocs Para ponerte al lado De los que llevan Una compu de balanero Normalita Como highrollen balanero No tienen nada que hacer Pero si highrolleas Otra raza Como va a pasar aquí O como me pasó a los Elementales Con Reyes Anime Que los highrolleamos también bastante Pues bueno Puedes competir un rato Puedes echarte unas risas al menos Luego llegará el tío Que highrolleado Panameros Y se acabó Pero Le meto una Esto es increíble Esto es increíble Madre mía Explicando Explicando Joder Que putísima mierda Voy a coger esto A bestias Palo de la Sindoray Por los renaceres Que pueden tener Sus bestias Voy a pillar la Sindoray Sé que suena Tope raro Y valoro también Al balanero Por quitarlo del lobby No voy a ser tan Tan Pero lo valoro Un burlito bueno El taunt era valorable Vamos a coger el taunt Bueno Uno de estos Y voy a cerrar con Sindoray Me parece necesaria ¿Y esta que tiene? ¿Por qué no tiene? Ah, porque la cogí La primera tienda quizá Hostia Sindoray renacer Bro Es congelable Sindoray renacer Sabiendo que la mayoría De gente Y quitarás Muchas gracias por la raid Tío Bienvenidos Es congelable O se va a quitar el renacer ¿Verdad? ¿Pero se va a quitar el renacer? Es que se va a quitar el renacer ¿Verdad? ¿Se me va a quitar el renacer? ¿O se me queda? No, aguantará Aguantará Después de cada refrescar Aguanta, aguanta, aguanta Se queda, se queda Creo que es congelable Es congelable Es congelable Creo que es congelable O sea, es un cierre muy bueno Una tech muy buena No, no se quita Claro, ya está aplicado Después de cada roll Se queda así Sí, sí Es claro que sí No la puedo comprar este turno Pero Vamos a hacerlo Vamos a ir a por ese Sindoray Sí, claro Es cuatro golpes A priori Es Asiindoray No, muy bien Si te vas a enfrentar a bestias Pues llévate una Asiindoray Preparada para el enfrentamiento Por lo menos Coño Oh, veo una medalla En tu futuro Bien Nada, les estamos ganando A ver Es verdad que están yendo Cinco a bestias esta partida Y que todos van al final Bastante Pobres Vale, no van con Tres pananeros dorados Vale, pero bueno Ya primera Que último Luego con tres Y ya primero Pero bueno Pero bueno, nada mal ¿No? Quitarás Esa rachita de primeros Cabrón Bueno, si tiene renacer Ataca cuatro Si se muere Claro Que es lo normal Si tiene renacer Ataca cuatro Ya sabéis que quita los towns Y tal Así que es relevante Sí Muy relevante Vale, bien Bien, bien Sacamos a los de bestias Con murlos Combatimos A las bestias Venga, top seis Es verdad que top seis, eh Top seis Turno doce Uy Uy Uy, mi mami Estoy yo para ponerme a comprar Muchas fichas Es que Fíjate que con la Sindoray No es ni bueno Lo voy a hacer Lo inmortal Mira, voy a coger el de Molina Para pagar por el culo Si cogen Molina Para comprar esto Para comprar esto Probablemente también Para comprar esto Si ves jugando Vale Y Imagino que me cargo A esta Sindoray Ir con tanta Sindoray Tampoco creo que sea El mejor plan de mi vida Vale Role gratis Es mejor aquí Obviamente Si no Molina ¿Pues sin Arias? Yo creo que sí Le puedo poner Tauntar o Tampoco Por ahora Estás en la lista De invitados Mira Un triple Hostia Vendo algo Vendo esto Quizá ya Asumiendo que ha llegado A su fin Ha dado un montón De salud Muchas gracias Por Por el apoyo Ha sido mucho Fácil Cortito ahí al pie La verdad Vale Pues No me quejo Yo Ni Ni Lo más mínimo De este turno Buen turno Con Molinito Vale chicos Si Me he cargado Juncha Pero bueno Turno 12 No Yo creo Hostia Este va Y este No va Vale Menos mal que le quito Los Que le quita Un Renacer de esos Si le quitase otro No ha sido capaz De quitarle El segundo Renacer Este tío Hace muy fuerte Tengo mucho miedo Hostia No es partida Para hacer Top 6 Tío Joder El El Joder El Leroy Bro Que madre No Si me sale Y me hace Conque Y encima Me hace Todos los Trares Perfectos Es muy Cabrón Vale Ese Trave Era muy 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 Vale No No me saca Detal No me saca Detal No me saca Detal No me saca Detal Que era Era mi miedo Igual hasta vegano Si me pega derecha No Si 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 me pegaba derecha Creo que le podía empatar Vale Pero bueno Bien defendido por parte De Sneed Aquí no somos capaces De echarle Uff Llevo una compu Que me hacía bastante Pupita a mi Así que oye Contento con el soldado Y este parece que es el bueno De las bestias A estar de locos Vamos a alevear un 5 Bien Mucho oro que recuperamos Vale El ponzoña es valorable Como cierre Voy a comprar Leroy Hombre pues si ponzoña es valorable Leroy es valorable Obviamente Tunelador Creo que no Voy a comprar esto Cerrar con tunelador Si es verdad Me falta uno Por cierto con tunelador Es verdad que me falta uno Que me tiene un belinista más Leroy a mesa Mejor que tunelador Contra bestias Es verdad que Tunelador Lo que hemos visto Casi desayuda ¿No? Lo que coge esa mesa Bueno Podría coger Leroy a mano Bajando esto Pero creo que prefiero Bueno no sé que prefiero Que jaleo Vale vamos a ver Vamos a pensar Pero es que creo que es mejor Que este bufé Esto Y que Leroy aquí Creo que es mejor Y me explico No no me explico Creo que es mejor Voy a dejarlo escondido Y tal Pero creo que es mejor Que salga el ponzoña Este es el que mejor va Es que solo tiene uno Bueno es que le reviento La Sindorei esta Les revienta Es que claro Es la mejor Sindorei De la historia Dios Le estoy reventando Adiós Venga Un millón por una pizza Señor de los balaneros Es que A ver Es que vamos a ver Es que la Sindorei renacer Pues es la solución Claro Pero cuantas partidas Vas a tener En la Sindorei renacer ¿Sabes? Es muy buena Solución Pero Hostia tú Lo que hay que currar Para encontrar una solución Sindorei renacer ¿Sabes? Con buenas tardes Que le hemos sacado Así Bailando No me vayas a Snid Que es un coñazo Ya Va a ser muy complicado Anar a Snid Esto no me sirve Con un Snid No tengo ningún problema Quitar nada Hombre Scooby no mola Tengo dudas aquí Pero es esto Si Scooby no mola Pero ya está Ni de coña Ni de coña Ni de coña Bro Si sale un Amantide Si te hubiese garantizado Que sea un Amantide Quizá no esté mal Pero ni de coña Si es necesario Me llevo como estoy Si estoy bien Si es que ya no puedo Hacer mucho más Por competirle Me cago en mi vida Me lo llevo al banquillo Toma una moneda Y si Indra es buena Contra él Bueno, mala no es Y como os dije Y como os dije Leroy era muy buen cierre Para enfrentarme a este tío ¿Vale? Se cerró el ciclo Bueno, hemos hecho algunos roles Hemos descubierto algún Murlock Y ya está En plan Se cerró el ciclo Confiamos Llegamos Yo creo que quizás Sí Antes me ganó Y me faltaba un Murlock En mano Y yo qué sé tío Yo creo que quizás Si se gane No lo sé Este quizás Debería ir más atrás Por si me vuelvo para dos Debería ir vuelvo casi siempre Pero bueno Complicadísimo señores Complicadísimo Si gano a Smith Si me deleteo A todos los del lobby De bestias Es que mira bestias Están ya mezclados Bestias 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 Ahí el último iba a Murlock Y este van a muertos Pone así En verdad En verdad ¿Ves pegar a los Venaceres tío? Sí, sí, sí ¿A otro? Oh, casi Está bien Uy, eso es muy bueno No está mal Tampoco está bien ¿Puedo llegar? Hay que matar al varón Hay que matar al varón Hay que matar al varón Más pronto que tarde No, malo Bueno Vale, ya está muerto el varón Vale, vale, vale Con varón muerto Me quiero cualquier cosa Eso le reviento un par de citas Está bien Tranquilidad Chavales No pongan nerviosos Pero creo que vamos a ganar No, igual No Esta bronza Lleva nos camisita Vano, vano, vano Vano un pato siempre Muy contento esta partida ¿Eh, señores? Muy contento de esta partida Porque esta me parece jodida Ganar con Murlocs Muy contento Muy contento Muy contento con esta partida Pasará el stream de hoy Chicos Lo hemos conseguido Me ha gustado mucho esta partida Chicos Ha salido muy bonito El tema de El punto número 8 Que es en el que os hablo de los Murlocs Ahí a la derecha Para jugar Murlocs Lo mejor es el combo de la mano Me refiero precisamente a este combo ¿Vale? Violinista para bajar el de la mano El Murloc amarillo Que Está escondido aquí ¿Vale? Muchas gracias Esos Murlocs Muchas gracias Quítaras Por todos esos bits Tío Entonces lo que digo Y luego este que le bufa ¿Vale? Bufas El amarillo que le esconden Es como el suplente Que sale en el minuto 90 Y a veces ni sale ¿Vale? En este caso no ha salido Pero siempre está ahí para ayudar ¿Vale? Y el violinista Si consigues esas cositas Pues tienes cositas ¿Vale? Sí Es verdad Ibadino Le esconden al otro Que era importante también Pero el del 6 Es un accesorio El del 6 es Y porque puedo ¿Vale? Pero para mí Lo necesario Es esto El del 6 Ya es El extra Es El chopet Con aceitunas Bueno Sin aceitunas También es chopet ¿Vale? Que con aceitunas Está muy bien A mí me gusta más con aceitunas Pero aquí Bueno pues por Leroy Lo podías poner ¿Vale? Sí Por Leroy Te queda un bicho grande ¿Vale? Mejor que Leroy Sí, sí, sí Mejor que Leroy ¿Vale? Necesario No Pero buena ficha ¿Vale? Pero lo que para mí Sí que es necesario Es Un murloc Que te invoque el de la mano Que es el violinista Uno que la bufe Que es este de aquí Quizá el menos necesario De los tres Pero necesario Y el que se queda en mano Buffándose Que es hiper mega necesario Sí, el violinista son El comienzo ¿Vale chicos? Entonces lo dejamos por aquí Os